En este caso, a nuestro quinto, bueno, esa sería nuestra quinta ponencia. El proyecto titulado se llama producción de microalgas a partir de cepas nativas de fuentes hídricas del municipio de Vitalito, Huila, como promisorias para la producción de biocombustivo. A grosso modo, en este orden y en este aspecto, los estudiantes que nos acompañan en esta ponencia es la estudiante Julia Camila y Paula Andrea. Y también tenemos nuestros pares evaluadores que nos acompañan nuevamente la ingeniera Natalia Molina y la ingeniera Ángela Viviana para este nuevo proceso. Entonces, bienvenidos. Me confirma, por favor, si están presentes en esta conferencia. Buenos días, soy Paula Andrea. Buenos días, señor. Soy Julia Camila Cadena. Perdón, ¿quién habló? Qué pena. Julia Camila Cadena. Julia, Julia Camila. Ah, estudiante. Ok, perfecto. Bienvenida. Sí, la confío. Listo, perfecto. Y los pares evaluadores, ¿me confirma si están? Buenos días, Ángela Viviana Triana, pares evaluadora. Ok, muchas gracias. Y Natalia, Natalia. ¿La ingeniera Natalia? ¿La ingeniera Natalia? Sí, buen día. Confirmo acá presencia cuando quieran iniciar. Ah, ok. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Sí, estoy confirmando, pares, por si alguna asignación, que eso es algo que se está presentando en estos momentos en la asistencia a los eventos. Entonces, no, bienvenidos a todos y le damos ya la palabra a los estudiantes para la aponesia. Bienvenidos. Tienen la palabra. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si ya estoy compartiendo pantalla? No, no voy a llorar. ¿Me puede levantar la mano para darle los privilegios, por favor? ¿Cómo? Listo, pero ya la... ¿Yoliet? Señor. Yoliet, ya tiene los privilegios para compartir pantalla. Ah, ya. Ahora sí. Sí, ya se ve. Sí se ve. ¿Listo? Bueno. 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 Muy buenos días para todos. Nuestra investigación está focalizada en la producción de microalgas a partir de cepas nativas de las fuentes síndicas del municipio de Pitalito, Huila. Bueno, las microalgas son organismos fotosintéticos que hacen parte de los ecosistemas acuáticos, lénticos y lóticos, las cuales, gracias a este proceso, pues, logran disminuir los porcentajes de dióxido de carbono, que son uno de los principales causantes del efecto invernadero. Adicionalmente, pues, se conocen estudios a nivel internacional como el de Arena City en el año 2017, donde se evalúan los aspectos importantes de la producción de biocombustibles a partir de microalgas. Él lo realizó a partir de diferentes métodos y técnicas. En Colombia, pues, los últimos años se ha venido incentivando la producción de energías alternativas con el fin de ser más amigables con el medio ambiente, como de la palma africana, la caña de azúcar, entre otros. Pero, muchas veces, ese tipo de alternativas riñen con el cuidado del medio ambiente, ya que se requieren de cultivos extensos y utilización de fuentes hídricas, las cuales tienen efectos negativos hacia el medio ambiente. Por lo tanto, pues, nos lleva a buscar otras alternativas que tengan una disminución en el impacto hacia el medio ambiente. Y dentro de ellas, pues, está la producción de biocombustible de microalgas. Actualmente, en Colombia, la señora Laura Sofía Arevalo, en el municipio de Mariquita, Tolima, ha realizado un proyecto, el cual ha denominado Fulalgae, en el cual extrae biocombustibles a partir de microalgas de la especie Crolelea vulgaris. Donde ha diseñado una pequeña planta, la cual logra abastecer la necesidad de 60 fincas de la región. Y estas fincas tienen un consumo de 80 galones al mes. Por ello, pues, en nuestra investigación, buscamos aprovechar las características lípidas y fotosintéticas de las microalgas nativas en determinadas fuentes hídricas del municipio de Pitalito, Huila. En el Huila y en el municipio de Pitalito, hasta el momento no se tiene ningún registro de un estudio acerca de la producción de biodiesel a partir de microalgas. Bueno, como ya les decía, pues, nosotros queremos aprovechar las características lípidas y fotosintéticas de las microalgas de algunas fuentes hídricas del municipio para dar respuesta a la pregunta que cuáles son las microalgas de los sistemas lénticos y lóticos para que sean potencial para la producción de biocombustibles en las fuentes hídricas del municipio. Nuestro objetivo general es caracterizar y reproducir microalgas promisorias en los sistemas lénticos y lóticos del municipio para determinar, pues, la producción de biocombustibles por medio, pues, de la recolección y análisis de las microalgas provenientes de esas fuentes hídricas para implementar cultivos pilotos mediante sistemas abiertos y bioreactores y fotoreactores, perdón, estableciendo así los porcentajes de rendimiento y la extracción del biocombustible, pues, mediante la siguiente metodología. Bueno, la metodología que estamos manejando tiene un enfoque experimental y descriptivo, ya que estamos en la búsqueda de sistemas nativas de microalgas para observarlas y caracterizarlas. Las técnicas e instrumentos que estamos manejando son el diario de campo, el registro fotográfico, análisis de la literatura y observación taxonómica. El proceso general de la producción de biocombustibles de biodiesel, en este caso que nosotros queremos ayudar a partir de microalgas, se inicia con el cultivo de la cepa para poder obtener la biomasa. Lo que se busca es que esta biomasa tenga una alta concentración de lípidos. Después, separamos la biomasa del medio del cultivo y se extraen los lípidos para finalmente poder obtener el biodiesel mediante la reacción de transestilificación, así de forma similar como se produce a partir de cualquier aceite vegetal. Para cumplir con nuestros objetivos, hemos desarrollado diferentes actividades. Inicialmente, nosotras nos desplazamos hacia la laguna de Guaytipán, en el municipio de Pitalito, donde recolectamos varias muestras de microalgas. Estas muestras las llevamos a un laboratorio para poder observarlas y bajo la técnica de microscopía, hemos logrado identificar varios géneros de microalgas presentes en esta fuente hídrica. Para lograr esta identificación, nos hemos guiado del libro La Ficología del I, y con el manual fitoplancton, hachado en la Cínaga Grande de Santa Marta y Cuerpos de Agua Ledaños, del señor Luis Alfonso Vidal Velázquez. Para nuestro siguiente objetivo, que es implementar cultivos pilotos de microalgas, nosotros nos encontramos en el proceso de adaptar las condiciones necesarias que requieren las microalgas, ya que hemos identificado que estas necesitan un suministro de carbono y una fuente de uso para poder realizar la fotosíntesis. Pues, al considerar el empleo de las microalgas para la producción de biocombustibles, es importante definir cuantitativamente la influencia de los factores que intervienen en su crecimiento y que favorecen la producción de líquidos. Pues, porque varios estudios ya han demostrado que tanto el contenido de líquidos como el peligro de ácidos grasos de las microalgas varían no solo dependiendo su especie, sino también en función a las condiciones de cultiva que se encuentran, como lo son la concentración de los nutrientes, la calidad y la cantidad de la luz, el dióxido de carbono, el pH y la salinidad del agua en el que se encuentran. Aparte que hay otros factores externos como lo son el mezclado y ya la edad de los cultivos de las microalgas. Después, queremos llegar a establecer el consuelo porcentaje de rendimientos. Aún no hemos llegado a este punto, pero pues la idea es que una vez identifiquemos las condiciones adecuadas de los cultivos, las condiciones adecuadas para que éstas favorezcan, para que éstas produzcan una gran concentración de lípidos, se logra establecer el porcentaje de rendimiento de las mismas. Y así finalmente, pues, nosotras poder lograr extraer el biocombustible. En cuanto a los resultados, pues tenemos unos resultados parciales. Como ya les comenté, pues hemos visitado una fuente hídrica y observando, pues, las muestras recolectadas, encontramos que abundan microalgas del género chanedesmus, tetradesmus, closterium, closmarium y clorococum, como se observan en las fotografías. Y así, pues, la biología en la que podemos, desarrollando los cultivos y cambiando sus condiciones para poder estudiar cómo se reproducen mejor y su concentración de lípidos. Bueno, pues ya para concluir, la presente investigación, pues, nos va a permitir desarrollar la caracterización de las cepas de microalgas nativas en el municipio, lo que es muy importante porque esto va a permitir dejar un registro de las mismas, ya que en la zona no se encuentra ninguno y esto nos va a servir para posteriores investigaciones o para las demás personas que estén interesadas en el tema. Y también esto nos va a ayudar a seguir estudiando referente a las microalgas, sus condiciones de cultivo para obtener una mayor concentración de lípidos. Y, pues, esta información que podamos recolectar, pues, también va a servir de gran interés para la comunidad científica, además investigadores que quieran seguir investigando acerca del tema o temas relacionados con las microalgas, porque hay gran cantidad de aplicación de estas microalgas. Bueno, muchas gracias por su atención. Ok, Julián, muchas gracias a usted por su participación en esta ponencia. Le daremos la palabra, pues, en este caso, a sus pares evaluadores para el concepto de este proyecto. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, yo me llamo Natalia Molina, soy ingeniera industrial y docente del CEAD de Ibagué. Bueno, miren, el proyecto sí será muy pertinente porque cualquier cosa que haga la humanidad en pro de buscar fuentes de alternación a algunos… Es una pregunta, ¿está en desarrollo el proyecto? ¿Cierto? Sí, señora, está en desarrollo. Bueno, entonces, por favor, tomen nota, pues, porque lo que les voy a decir es básicamente para que fortalezcan el proyecto. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Empecemos con el planteamiento del problema. Básicamente, acá ustedes me están diciendo cuáles son las microalgas del sistema acuático léntico, cuál es el estado del arte de los biocombustibles, es pertinente lo que se está haciendo. De pronto esa… a ver, si yo voy a mirar los objetivos específicos, ¿sí? El producto final que yo voy a buscar es la extracción de biocombustible a partir de las microalgas, ¿sí? Entonces, si ese es mi resultado final, o por lo menos el esperado, el planteamiento del problema no puede ser el que ustedes tienen, ¿sí? El planteamiento del problema iría más que todo orientado a decir cuál es el proceso requerido para la obtención de biocombustible a partir de las algas, ¿sí? Entonces, les sugiero cambiar el planteamiento del problema, pues porque en este caso tal… y bueno, ahí va mi segundo punto. Tal como ustedes tienen planteado, o sea, digamos si fueran usar ese planteamiento del problema de… Bueno, la primera pregunta sí se contestaría a partir de los objetivos que ustedes tienen planteados, ¿sí? Pero, ¿cuál es el estado del arte? ¿Es pertinente lo que se está haciendo? Es pertinente… si la pregunta problema sería, ¿es pertinente lo que se está haciendo? Pues yo no sé qué tanto los objetivos contribuirían a resolver esa problemática, ¿sí? Entonces, revisar eso, pues porque sería adecuado que más bien cambiaran el planteamiento del problema hacia cuál sería el proceso. ¿Listo? Bueno, vamos a ir con los objetivos. Yo acá les hago una pregunta, niñas, y lo que voy a hacer es… No tiene la intención de desmeritarlas, pero sí de consultarles. ¿Ustedes qué otra formación tienen, aparte de la ingeniería industrial o su asesor, qué formación tiene para lograr los objetivos de este proyecto? Porque, pues, yo lo estoy mirando, y no es que esto salga del alcance de lo que es la ingeniería industrial, pues porque básicamente nosotros estamos enfocados al desarrollo de nuevos procesos, productos y servicios, pero considero que acá sí es importante un componente de interdisciplinaridad, pues porque básicamente ustedes están diseñando un proceso bioquímico, ¿sí? Entonces, no sé qué formación tengo en ustedes, si tienen alguna formación en tecnólogo del SENA o su asesor, ¿sí? Bueno, esto, nuestro asesor… Ah, perdón. ¿La asesora qué formación tiene? Nuestro asesor es bacteriólogo. Ah, bueno. Eso me imagino. Él es bacteriólogo. Sí, dígame. Es bacteriólogo. Ok, pues sí podría, pero entonces busquen el apoyo de un ingeniero químico, o de alguien con formación en química. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, sigamos con el siguiente punto. Los objetivos, pues obviamente es un proyecto ambicioso, incluso yo creería que esto podría estar a nivel maestría, pero digamos que ya si el objetivo final es la extracción de biocombustibles de microalgas, habría que revisar ustedes qué recursos tienen para llegar hasta ese punto. ¿Listo? Y ya lo que les voy a decir, o sea, y más que todo, ténganlo en cuenta cuando ustedes vayan a hacer su sustentación de grado, ¿sí? Básicamente, tal como ustedes me están presentando acá el póster, los objetivos vienen siendo un copy page, perdón, la metodología del proyecto viene siendo un copy page de los objetivos. Sí, básicamente, o sea, sí, lógicamente la metodología sería la secuencia de pasos lógicos para yo alcanzar mis objetivos, pero entonces no pueden presentarlo como un copy page porque básicamente pues sí van a, que van a recolectar y analizar las microalgas, está bien, pero bajo qué método científico o metodología o herramienta lo van a hacer. Entonces, ahí hubieran podido explicar un poco de cómo van a hacerlo, lo mismo, cómo van a hacer la implementación, en dónde establecer los porcentajes, pero bajo qué metodología. ¿Listo? Entonces, pues básicamente esas son mis observaciones, pero hay que el proyecto es interesante y pertinente, sí. ¿Listo? De todas maneras, las felicito por la iniciativa que tengan, cualquier iniciativa que tenga la gente para buscar fuentes de alternativas válidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la recomendación. Buenos días para todos. Mi nombre es Ángela Diana Triana Gómez, ingeniera industrial perteneciente del CAT NEIVA. A Paula y a Juliet, primero felicitarles por la propuesta. Es muy interesante que si se llegara a implementar, aportaría pues significativamente a la competitividad de la región y además a una contribución importante en el medio ambiente. Además, porque me parece una propuesta sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, hay que incluir tres factores importantes, que es la parte económica, social y ambiental. Entonces, pienso que es un proyecto interesante y muy viable con respecto a estos factores. Quiero preguntarles cuál sería el costo de implementación de este proyecto y si ustedes han estimado la cantidad de microalgas que se tendría que producir para generar el biocombustible. Pues es que en este momento pues todavía estamos en el proceso de llegar a ese punto. En cuanto al costo, ya se lo digo, nosotros nos presentamos a una convocatoria interna de la corporación universitaria, de Huila por Huila, para poder financiar el proyecto. Y ya le digo el costo del proyecto. El proyecto como tal tendría un proyecto. un costo de 9.630.000 pesos. O sea, que es viable. Es muy viable su implementación. Sí, señora. ¿Qué fuentes de financiación ustedes van a utilizar? Pues nosotros nos presentamos a una convocatoria interna de la Corhuila para el financiamiento. Y sería pues con la Corhuila y en convenio con una institución del municipio de Pitalito, la institución educativa municipal Montesorio. que ahí, de ahí pertenece el asesor que nos está guiando, que es el bacteriórico Luis Alfonso Jiménez. Para la realización del levantamiento de información, ¿qué elementos tanto cualitativos y cuantitativos se dieron en cuenta? Disculpe, que se me cortó, no lo escuché bien. Ustedes emplearon la metodología mixta, ¿cierto? Para la recolección de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Cuáles fueron los elementos que incluyeron ahí para el levantamiento de información? Esto nosotros estamos implementando. Nosotros nos desplazamos hasta la fuente hídrica para poder hacer la recolección de las muestras. Se realizó un análisis del área, se recolectaron las muestras, se transportaron al laboratorio mediante envases de vidrio y se realizó una muestra microscópica para poder revisar las características y se compararon con criterios taxonómicos de la literatura. Y nuevamente felicitarlas por el trabajo y espero que pronto nos socialicen los resultados del mismo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por las recomendaciones. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes por su participación. Y en este caso fue la participación de nuestros padres evaluadores. No olvidar realizar la calificación previa y pues en este caso también el registro de asistencia que ya les acabé de compartir aquí por medio del chat. Entonces, siendo así, pues siendo las 9 y 45 de la mañana, vamos a dar, digamos, el otro preámbulo, el otro proyecto que se titula Diseño de una barra energética a partir de la racacha. Los estudiantes que hacen mención a ese proyecto pues está Dairo Manosalva y la estudiante Angélica María Lozano. Sin embargo, manifestaron hace un momento que, bueno, tienen problemas de conectividad. No sé, de pronto están aquí presentes. Buen día, ingeniero. Soy Ángela Ospina, la tutora... ¡Gracias!